Gracias. Entonces, continuando con esta temática, como les decía, hemos visto el origen y principio de la escuela marxista. Hemos puntualizado que el tema central de la escuela marxista está en la consideración del trabajo como el motor, como el principio y como la perspectiva de lo que es propiamente el pensamiento de Marx y la línea encaminada por esta escuela, es decir, una serie de pensadores que se conjugan dentro de una misma visión de la escuela neoclásica. Si me ayuda, Nicol, ¿hasta dónde hemos llegado para retomar desde ahí los elementos principales de lo que hemos visto al finalizar lo último que pudimos nosotros observar para retomar? Perdón, estábamos hablando sobre la utilidad del valor de los bienes. Ya. Esto dentro de la escuela neoclásica de economía. Este tema de la escuela neoclásica, nosotros la puntualizamos rápidamente y tomamos en consideración la perspectiva del valor trabajo, la visión principal de las bases teóricas que sustentan a esta escuela. No se olviden que es una escuela principalmente porque hay un grupo de pensadores que guían las nociones y las perspectivas hacia lo que se quiere alcanzar y hacia lo que se quiere llegar, con una visión y una perspectiva conjunta. Dentro de esta visión, recordando la escuela neoclásica que surge a mitad del siglo XIX, con una visión, principalmente con la visión de la modernización. Y como yo les decía, la perspectiva principal de que la modernización está planteada desde lo que es propiamente la revolución industrial. Tenemos que considerar que la escuela neoclásica de economía nace en este contexto y trata de pensar a la economía o mirar a la economía desde una visión científica. Trata de ver o de volver a hacer la economía un conocimiento científico. Trata de elevarla a este término, hacia este conocimiento científico. Las bases teóricas de la escuela neoclásica provienen de esta corriente conocida como marginalismo. Es decir, que la escuela neoclásica tiene su fundamento, su perspectiva, su inicio en lo que es propiamente el marginalismo. Esto podemos decir cómo, de dónde proviene esta escuela neoclásica. Y hablábamos que el marginalismo introduce propiamente en la ciencia económica el término de lo que es la visión centrada principalmente en la formalización. Es decir, en la utilización de la matemática como el motor principal para la comprensión de la economía. Dentro de esta perspectiva estábamos hablando del valor que se asigna a los productos, a diferencia de la teoría clásica del valor trabajo y del marxismo, el marginalismo a través del concepto de utilidad. De esta utilidad marginal plantea que el valor de los bienes no proviene del trabajo, sino de la escasez y utilidad de los bienes. Por lo tanto, va a centrarse en la perspectiva de la utilidad y va a dejar de lado el trabajo. La utilidad que tenga el bien, la utilidad de los bienes, la utilidad que tenga dependiendo de la escasez o la cantidad excesiva que se tenga de un cierto bien, y esa utilidad que presenta va a determinar netamente la economía. Por lo tanto, la utilización de la matemática va a ser fundamental para esta comprensión. Y la escuela neoclásica combina el análisis con postulados e ideas que provienen de las perspectivas clásicas, de las ideas marginales, de la utilización de esta utilidad marginal, y también la perspectiva clásica. Veíamos a Adam Smith y algunos pensadores dentro de los clásicos de las escuelas económicas. Dentro de esta perspectiva, para adoptar principalmente la visión clásica, podemos decir que lo que se adopta siempre es la visión individualista. De la perspectiva clásica de la economía. No se olviden que la escuela clásica de economía, dentro de sus pensadores, tratan de impulsar primordialmente el individuo como el motor principal. Acordémonos de lo que veíamos, sobre todo en Adam Smith, y ese impulso que le da este pensador y John Stuart Mill, a la perspectiva de que el individuo es el que va generando el trabajo. Ahora, uno de los elementos que tomamos en la escuela neoclásica, es principalmente que la utilidad ya no va a ser determinada por el trabajo, sino por los bienes en sí mismos. La escuela neoclásica plantea que los bienes deben ser producidos por una sociedad y que son aquellos que satisfacen a los individuos. Hay una unificación entre este marginalismo, del cual proviene la escuela neoclásica, es decir, de centrar todo en la utilidad que tienen los bienes, pero que esos bienes deben principalmente satisfacer necesidades. Por lo tanto, la utilidad va a ser la satisfacción de necesidades. Satisfagan necesidades individuales. Dichos bienes producidos por medios de técnicas que resulten más económicas, más asequibles, han de estar sujetas principalmente a la perspectiva de mercado. Nuevamente, en la visión neoclásica, se introduce el término que ya vimos rápidamente en lo que fue la escuela clásica, lo que es propiamente el mercado. ¿Dónde se determina el valor de lo que cuesta esta o estos bienes? Aquí están determinados realmente el valor y este valor va a estar determinado principalmente por la perspectiva de la utilidad. La escuela neoclásica plantea que los consumidores prefieren, obviamente, los bienes más baratos, que son más asequibles. El encuentro de ambos intereses individuales y del propio mercado se origina o genera un cierto equilibrio, el cual se refleja en los precios de los bienes, en el dinero, en el trabajo, en las finanzas. Por lo tanto, nuevamente, será directamente la utilidad propiamente el que determine el valor en el mercado. Preguntas, dudas, inquietudes. Esto rápidamente, tomando en consideración que hemos visto tres escuelas fundamentales de lo que es la economía. La escuela clásica, que centra la perspectiva en la relación valor-trabajo y que su punto central es del individuo como el motor. No se olviden la mando invisible de Adam Smith. La perspectiva principal de John Stuart Mill, donde el individuo es el que va generando. La perspectiva de Ricardo en el equilibrio que se genera en la economía siempre y cuando se centre en la perspectiva del individuo. La escuela marxista, que critica esta posición individualista y, sobre todo, esta posición centrada en la visión del capital, el capitalismo como el motor, el que impulsa que el trabajo sea solo de aquel que tiene la fuerza del trabajo, del burgués, no del que genera el trabajo como tal, que es el proletario. No se olviden esos elementos que hemos venido puntualizando. Y en la escuela neoclásica, la perspectiva principal de la visión de que proviene de dos elementos, el marginalismo y que proviene de la idea individualista de la escuela clásica de economía. Por si acaso. Escuela clásica de economía. Esta escuela clásica de economía que tiene sus principales pensadores, que tiene sus principales ideas en Adam Smith y Stuart Mill, que centra en su visión en el individuo, ya no va a estar, gracias a la visión del marginalismo, en la visión del trabajo, sino que en la utilidad que los bienes tengan. Y según lo que se plantea, siempre va a estar guiada hacia el mercado, hacia la estabilidad en cuanto a lo que se compra y lo que se vende, lo que se ofrece, la oferta y la demanda que se genera principalmente en esta visión. La escuela neoclásica ha sido profundamente influenciada en todas las escuelas del pensamiento económico que le siguieron. Se ha llegado a postular que aún no se supera esta perspectiva neoclásica. Podemos decir que hasta en la actualidad tenemos una visión neoclásica que el valor de los bienes está determinado por su utilidad, esta llamada utilidad marginal, y ya no por la relación valor-trabajo. Finalmente, para cerrar esta perspectiva y poder entrar en la siguiente temática que ya nos permite relacionar los temas de la escuela clásica, neoclásica, y sobre todo el marxismo, que será la Primera Guerra Mundial, vamos a mirar los principales representantes de esta corriente de pensamiento. que fueron Leon Walras de 1834 a 1910. Economista francés y el economista británico Alfred Marchand. Walras principalmente plantea en el texto elementos de las ciencias económicas puras las bases matemáticas y las bases lógicas de los elementos puntuales de lo que se presenta como la economía política dentro de la perspectiva neoclásica. 1842 Marchand 1924 Británico Británico y el inglés Irving Fisher perdón, el estadounidense Irving Fisher son los representantes más relevantes de esta postura neoclásica. obviamente hemos nosotros puntualizado algunos pensadores que son los más importantes de las escuelas anteriores que son pensadores que no podemos nosotros dejar de lado dentro de la historia propiamente relacionada con la economía. dentro de esta perspectiva hemos nosotros puntualizado y hemos pasado rápidamente algunas nociones de la visión de la escuela neoclásica dentro de lo que es propiamente la materia lo importante es tener en consideración los elementos que se relacionan con las anteriores escuelas vamos nosotros a intentar relacionar los elementos de la escuela neoclásica no se olviden centrada en la escuela clásica el individuo las perspectivas de Adam Smith la visión de John Stuart Mill el principio del equilibrio de la economía gracias a la perspectiva de este elemento que plantea Adam Smith que se equilibre o que equilibra la economía en la perspectiva de que pueda darse en cuanto haya competencia la competencia es primordial y una perspectiva fundamental de lo que es el capitalismo que vamos a nosotros a realizar vamos a cerrar esta perspectiva y no nos olvidemos bueno estos pensadores principalmente han planteado una base de modelos matemáticos de la noción del equilibrio de la noción de los principios podemos nosotros visualizar y algo rápido sin profundizar de lo que propone Walras por ejemplo dentro de la perspectiva si ustedes observan que es propiamente el texto que les planteo elementos de las ciencias económicas puras Walras plantea elementos netamente matemáticos como pueden observar como pueden observar en la parte de aquí que quiero mostrarles simplemente con este ejemplo que la matemática la ciencia como tal va a ser el fundamento primordial y como inicia Walras este este texto esta perspectiva tratando de darle una definición de lo que es propiamente la ciencia económica por lo tanto las perspectivas de Walras Marshall y Fisher estarán guiadas principalmente hacia esta visión elementos de las ciencias económicas puras donde se habla principalmente de esta libre competencia de esta competencia perfecta de términos matemáticos de los factores de la producción Marshall que sintetició varios principios de la escuela neoclásica en su texto principios de economía obra en la que enfatiza el precio del producto que está determinado principalmente por la oferta y la demanda hasta la actualidad nosotros hablamos que la oferta y la demanda es la que determina el mercado por lo tanto Marshall es uno de los principales pensadores que inicia con la perspectiva hablando de que la oferta y la demanda será la que determine el precio del producto y finalmente dentro de esta visión Fisher fue el inventor de los índices económicos y uno de los padres de la econometría de la determinación de utilizar la matemática para determinar los índices económicos esto a grandes rasgos dentro de las perspectivas que nosotros hemos puntualizado no se olviden lo que ha planteado Walras en la perspectiva principal de esta libre competencia la visión de Marshall en su texto principios de economía con la visión principal de que el precio del producto está determinado por la oferta y la demanda hasta la actualidad nosotros trabajamos con lo que dice Marshall en economía y en la perspectiva dentro de la historia en general nosotros en nuestros países trabajamos con la perspectiva de que la oferta y la demanda va a determinar el costo del producto y es una perspectiva de Marshall y la visión de la econometría y los índices económicos que están planteados desde Irving Fisher bien chicos vamos a cerrar ahí pero vamos a realizar lo siguiente van a ser un cuadro comparativo entre las dos escuelas que hemos nosotros puntualizado ¿qué diferencias podemos encontrar entre la escuela marxista y la escuela neoclásica ¿qué diferencias ustedes pueden encontrar? vamos a buscar simplemente dos diferencias de cada una de ellas en este cuadro comparativo de la escuela marxista y la escuela neoclásica preguntas dudas inquietudes ¿está claro lo que hay que realizar? Profe perdón ¿qué perspectiva tenía la escuela neoclásica acerca del proletariado? dentro de la perspectiva neoclásica como la escuela neoclásica no le va a interesar el trabajo no va a tener una perspectiva del proletariado es decir que la fuerza de trabajo no está determinada por quien trabaja sino está determinada principalmente por la oferta y la demanda por el valor del producto digámoslo así acuérdense que marx hablaba del trabajador ¿sí? este trabajador es el que genera el producto y que no se centran principalmente en el trabajador sino que se centran en que ellos produzcan cada vez más más productos más productos y más productos a la escuela neoclásica no le va a interesar este trabajador porque no le interesa el trabajo dice que el trabajo no es el motor principal de la economía sino el producto entonces se van a centrar en el producto como tal si es más barato más asequible el trabajador se está quedando de cierta forma de lado en esta perspectiva porque el punto central es la matemática por lo tanto se va a centrar mucho más en la visión de cómo la matemática puede ayudar a que estos productos tal vez sean de mejor calidad y a menor costo y de esta forma accedan a todos de cierta manera el trabajador aquí no está siendo tomado en cuenta porque el trabajo no es del motor podemos ponerlo desde ahí tal vez alguna diferencia fundamental alguien más alguna otra pregunta si está claro lo que acabo de plantear dudas inquietudes podemos cerrar ahí el video si es tan amable profe voy aiar 지� io imagino todo y futuro toda tu poco estoy va a llegar seg護 o justo ahí Ahora вот me like